La adquisición tiene que ver con la demarcadora vial, una demarcadora que trabaja con todas las características de la demarcación que se hace en las rutas, con todas las características técnicas de permanencia, y es una medida más que el municipio toma para tratar de ordenar el tránsito, para tratar de que la gente circule más segura, y que tiene que ver con todo un trabajo que se viene haciendo desde el departamento de tránsito en muchos aspectos. Este es un aspecto más, ¿no? La inversión total de la demarcadora vial es de 92.000 pesos, y lo que va a demandar es bastante inversión en la pintura que se usa, porque es una pintura especial y cuesta bastante. Pero bueno, con la gente de tránsito se viene trabajando, digo, esto, por eso decía, es una medida más, porque tiene que ver con el tema de los operativos que se hacen en forma permanente, como el tema de los semáforos, como la señalización de calle, o sea, permanentemente uno trata de que el tránsito esté más ordenado. Renegamos bastante, pero ahí se hacen muchos esfuerzos. Es verdad. Y en ese sentido el proyecto sería pintar todas las bocacalles de la ciudad, ¿no? No todas se van a priorizar, un poco en función de él, que es, digamos, un técnico en todo lo que es seguridad vial, se han hecho estudios, y me parece que sería muy importante que él un poco nos explique ese tipo de estudios que se han hecho en distintas esquinas de la ciudad, con prioridad, como decía también el jefe de tránsito, frente a lo que van a ser las escuelas, por supuesto, ¿no? En las intersecciones hay varias, esto, digamos, la elección de las mismas partió de lo que son datos estadísticos, con mayor cantidad de, no solamente de accidentes, sino de circulación de vehículos, y también en parte con la experiencia que tiene, por ejemplo, Hugo, que es el jefe de tránsito, y los inspectores que hace muchísimos años que están en la calle, que por ahí hay diferencias con el tema estadística, pero se llegó a un común acuerdo con las principales intersecciones, donde son las que tenemos mayor cantidad de problemas. Claro. Lleando a la parte técnica, esta demarcadora, bueno, trabaja con una pintura especial, ¿no? ¿Cómo es esa parte que uno desconoce? Es una demarcadora que trabaja con pintura termoplástica, ¿sí? La pintura viene en panes, es sólida la pintura, trabaja con temperatura, obviamente, y tiene un agregado de relieve, ¿sí? Que no se consigue con una pintura normal, y lo fundamental que son las microesferas, son pequeñas esferas de vidrio, que lo que hacen es refractar las luces de todos los vehículos que circulan por la Vía Pública. Claro, y esta pintura dura mucho, ¿verdad? O sea, es que... Sí, es, digamos, uno de los logros principales, tiene una durabilidad de aproximadamente 3 o 4 años, lo que ayuda muchísimo, si bien es muchísimo más costosa, nos beneficia mucho en la durabilidad y en la calidad del producto que vos estás utilizando en la Vía Pública. Bueno, tenemos varias esquinas en lo que es la zona céntrica, y lo que nos interesa también mucho, es como decía recién el Intendente, es lo que son los edificios escolares, digamos. Siempre se venían pintando, pero que bueno, con la pintura común que uno se usa siempre, la pintura vial, tiene una duración muy corta. En este caso, con esta máquina, que por suerte después de mucho tiempo la podemos tener, gracias al Intendente, nos va a permitir pintar, y con unas ventajas muy grandes, porque nos permite, primero, pintar y volver a liberar el tránsito en poco tiempo, porque una pintura que una vez que seca, no demora mucho el secado, se puede pisar enseguida, y segundo, que tiene una durabilidad mucho más larga, digamos. Lo que nos dicen los fabricantes es que en una esquina donde pasan 10.000 vehículos al año, que es muchísimo, la duración mínima son de 3 años. O sea que esperamos que, si bien lo que es el material es mucho más caro el costo, nos permite, bueno, una vez de tenerlo pintado, que tenga mucha más durabilidad. Y además, bueno, todo esto viene a ayudar un poco a lo que tiene que ver con, por ahí la demanda de la falta de señalización, tener todo señalizado, para que empecemos a respetar a los peatones, porque realmente una de las quejas que tenemos de mucha gente en la zona céntrica es que nadie para en las esquinas respetando al peatón. O sea que esperamos que ahora, cuando tengamos pintado la senda peatonal con la línea de frenado, tengamos la amabilidad de respetar a los peatones, especialmente si se trata de personas mayores, o mujeres embarazadas, o con coches, o de unas cosas así. Y también educar al peatón que cruce sobre su senda, ¿verdad? Totalmente, totalmente. El peatón debe cruzar siempre por la senda peatonal. Y ahora la va a tener marcada, así que no va a poder quejarse que no sabe dónde está. Nosotros hace nueve años que tenemos un programa, que se llama Programa Municipal de Seguridad Vial, Tu Vida Vale. O sea, porque en realidad a lo que apuntamos a través de las distintas acciones de educación, de prevención e inclusive de sanción, es a que la gente se cuide. Tenemos casos terribles, casos dramáticos, donde jóvenes, vidas jóvenes, o se han perdido o han quedado, digamos, en condiciones muy complejas. Entonces, permanentemente hemos abordado esta temática desde la educación, con campañas permanentes, por ejemplo, a la salida de las escuelas, con campañas permanentes dentro de las escuelas, con los mismos chicos participando, con concursos. Son todas acciones dentro de este programa. Y bueno, también hay una realidad. Hoy tenemos quizá casi tanta gente como vehículos en la ciudad, ¿no? O sea, ¿en qué casa no hay una o más de una moto? Estamos hablando de más de, ¿cuántos? 31.100 vehículos. ¿Está? O sea, estamos hablando, digamos, realmente un crecimiento exponencial de lo que es el parque automotor y a veces ese crecimiento no va acompañado del crecimiento moral, que significa la responsabilidad cuando uno maneja un vehículo que muchas veces pone en riesgo su propia vida y la de los demás, ¿no? Creo que por eso hay estadísticas que tienen que ver con determinadas esquinas que me parece que son increíbles, pero bueno, son mediciones que se han hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!